Hola, mi nombre es Mirna Ayala, soy asesora familiar para Acelero Learning, Camden, Filadelfia, en Plaza Allegheny. Espero que estén bien dentro de todo. Quiero que sepa que los extrañamos un montón, extrañamos los niños, extrañamos nuestras familias. Reciban un fuerte abrazo, un caluroso abrazo de parte de la familia Acelero. Les extrañamos mucho. Hoy les voy a hablar de la tarjeta PAR número 30 del libro 2. La tarjeta PAR número 30 del libro 2. Manejando el enojo. Esto es parte de las prácticas de vida familiar dentro de la guianza positiva de Abrillar Familia. Así que pausar, ¿verdad? PAR va para pausar, participar, animar y reflexionar. Y le añadimos también extender. Así que vamos a manejar el enojo, vamos a manejar el enfado. Es importante enseñarles esto a nuestros niños porque esto les va a ayudar a ellos en su vida cotidiana y en sus relaciones interpersonales. Y desde muy chiquititos ellos pueden aprender a manejar el enfado. Así que esta estrategia que les vamos a dar hoy es bien buena. Pausar. Mira, te vas a girar hacia su niño. Pausar es eliminar toda distracción. Estar presente ahí con su niño. Apagamos celular, apagamos TV y vamos a estar ahí presente con nuestro niño. Y le vamos a decir al niño, este, mira, cierra tus ojitos y vamos a contar de 5 hacia atrás. Lo puede hacer de esta manera. Le coge su manito, cierra tus ojitos, respira. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Verdad? ¿Qué relajante se siente? O lo podemos hacer así. Le vas a decir, vamos a respirar 5 veces pero contando del 5 hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos listos, ¿verdad? Así que le vas a preguntar cómo te sentías cuando respirabas, ¿verdad? ¿Sentías tu respiración? ¿Sentiste cómo respirabas? Este, fantástico. Estamos listos para participar. Participar en participar. Usted va a hacer preguntas. Preguntas curiosas. Le va a hacer preguntas curiosas al niño y le va a decir, mira, te voy a enseñar 3 pasos para cuando estés enojado. Pon tus manitos sobre tu barriguita y le vas a decir, ¡para! Ese es el primer paso. Pon tus manitos sobre tu barriguita y le vas a decir, ¡para! Ahora, segundo paso, identificar ese sentimiento. Estoy enojado. Es importante que el niño sepa que le está pasando, ¿verdad? Y usted puede dialogar con él en ese momento y le va a decir, ok, el segundo paso, el tercer paso. ¡Ay, estás enojado! Ok, pues mira, te voy a enseñar a respirar con la pancita para que te puedas calmar. Y le va a decir, mira, vamos a llenar la pancita de aire. Y vamos a eliminar el aire. Vamos a llenar la pancita de aire. Y eliminamos aire por la boca. Así de sencillito se lo vas a hacer, ¿verdad? En una forma que el niño lo puede entender y lo puede practicar contigo. Así que tú vas practicando con el niño y van jugando. ¡Ay, ahora tú, ahora yo! Un paso, dos pasos, tres pasos. ¡Para! ¿Verdad? Estoy enojado y respiras con la panza, ¿ok? Y después lo vas a animar. Ok, ¿qué tú crees que si uno de tus juguetes está enojado, cómo tú lo vas a calmar? Y el niño puede, ¿verdad? Coger su juguetito y practicar con su juguetito. Un paso, ¡para! ¡Estoy enojado! Respira con su pancita, ¿verdad? Y libera el aire. Respira con su pancita y libera el aire. Y en esta parte de animar, ¿verdad? Si el niño se recordó de un solo paso, está bien. Vamos a felicitarlo por los pasos que él se acordó y vamos a animarlo a seguir practicando. Y después vamos a reflexionar. Reflexionamos. ¿Qué cosas te enfadan? ¿Qué cosas te enfadan? ¿Qué cosas te molestan? ¿Cómo sientes tu cuerpo cuando tú te enfadas? ¿Verdad? ¿Qué puedes hacer para ayudarte a calmar? Vamos a darle ideas. A ver si... ¡Ay! Pues lo acabamos de practicar, ¿verdad? Y cuando sigues estos pasos para calmarte, ¿cómo te sientes? ¿Verdad? En esa reflexión vamos a hacerle esas preguntitas al nene. Vamos a obtener la información del niño y vamos a saber cómo él se siente. Y si lo ves listo para extender, extiende y sigues dándole ideas y sigues dándole... Diciéndole, mira, ¿qué pasaría si te tumban, ¿verdad? Tus juguetes. Y así, así extendemos esa tarjeta PAR. Esto es todo por el momento, ¿verdad? Espero que le haya sido de provecho. Y seguiremos haciendo otras tarjetitas PAR. Muchas gracias por su atención.